¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Creo que muy, pero muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Fabiana, soy la profesora de teatro. ¿Qué tal? Las críticas constructivas nos ayudan a crecer, a construir. No se trata de desenextrar al compañero que después nunca más quiera pasar a actuar, sino todo lo contrario, ayudarlo a construir. Porque ser espectador también forma parte de la clase de teatro y es un ensayo muy importante.